Hola Pancho, hola Pancho. Con la boca, bueno. ¡Ah! ¡No puede! Esta semana en gobierno. Lunes 11 de abril. Inicia de manera intensa la primer semana nacional contra el dengue. En gira de trabajo, el gobernador Guillermo Padrés recibió al secretario de Salud Pública Nacional, José Ángel Córdoba Villalobos. El funcionario federal reconoció a Sonora como uno de los estados con mejor desempeño en detección y monitoreo en problemas de salud. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Soy magistrado. ¿Cómo está el señor? El gobernador fue invitado al foro por una participación política de las mujeres. Ante la presencia de Patricia Mercado, líder de Suma Transformando para la Igualdad, más de 300 mujeres convivieron con el gobernador. Este reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de las madres de familia, profesionistas, estudiantes y ciudadanas, contribuirá a incorporar a la mujer en todos los aspectos de la vida en Sonora y en México. Levantarán las manos ya sean funcionarios federales, estatales o municipales, aquí las que están presentes. Levantan, no los vamos a descontar y digan, no se los vamos a descontar. Continúan las visitas de secretarios de Estado a Sonora. Ahora toca el turno a Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, a quien el gobernador presentó el proyecto de Transformación Educativa. Este fue un encuentro de trabajo que reunió a rectores universitarios, investigadores, académicos y maestros de todo Sonora. Es decir, acabar con las cuotas estudiantiles y respetar el artículo tercero constitucional de tener escuelas gratuitas. Viernes 15 de abril. La doceava jornada Tu Gobernador en Tu Colonia se realizó con la participación de más de 7 mil habitantes del poblado Miguel Alemán y Bahía de Quino. ¿De qué es? ¿Le acaba de entregar? En un día de trabajo que inició muy temprano, el gobernador pudo sentir de cerca las necesidades de las familias de la Costa de Hermosillo. ¿Qué vale? Buenos días. Al día de hoy, Tu Gobernador en Tu Colonia ha escuchado y ha atendido a más de 96 mil sonorencios. Porque estamos convencidos de que ningún gobierno puede actuar correctamente sin saber escuchar y atender las preocupaciones reales de todos ustedes. Hola. ¿Qué ha habido, Mero? ¿Cómo andamos? Bien, felicidad. Ah, muchas gracias. En un día familiar, el gobernador inauguró el paseo Eco Safari. A ver, ¿dónde está más delgadito? No, no voy a poder. Dale. Una, dos, tres. En Centro Ecológico, junto a representantes de los medios de comunicación, más de 170 animales de todo el mundo en un ambiente de libertad, a la vista de todos los visitantes, hacen de Eco Safari en el Centro Ecológico la gran aventura turística en el noroeste de México. Y ahora el turista, que visita Hermosillo, encuentra diversión, entretenimiento y conocimiento en Eco Safari, en el Centro Ecológico. Adiós. Adiós.